Por favor Acepta mi rendición Guárdate la audición Como Todo viviré Y así me partes con dos Hasta quedarme sin amor ¿Cómo va a creerme tus tequeros? Si siempre me mientes cuando hablas de amor Tú y yo nunca nos fuimos sinceros Quizás fue por ello que esto se rompió Dejaste vacía la suite Como en verano en Madrid Cuando tiré al contenedor las Polaroid Fuiste el invierno pa' mí Porque te fuiste de aquí Y los días se hacen largo Yo soy pilla de ti Desde los tiempos de la escuela Ahora pillamos vuelos Pero mami el tiempo vuela En Australia, Milán, Caronara con Daliatela La pareja del año Paparachis en la puerta Te lloré en el aire Sola como un niño Tú con la cuenta fake Revisando a quién sigo Decías que lo hacías por amor Mientras que se me rompía el corazón Por favor, acepta mi rendición Guárdate la munición Yeah, que estoy pensando en tú y yo Y se me parten tan dos Hasta quedarme sin vos Yeah, yeah, yeah Por esas noches que no íbamos a salir Y salió el sol y te conseguías por aquí Por favor, acepta mi rendición Guárdate la munición Como hago yo Oh, 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 oh Acepta mi rendición Guárdate la munición Como hago yo Oh, 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 oh Y eso me parten sin dos Hasta quedarme sin todo Salté ya de mi tórax Y de mi habitación Te estoy buscando en otras Como medicación Mira que no sonora De hacerte otra canción Pero me dio el bajón Mi rocaza, mi bambina Mi botón de destrucción Tengo coleteros tuyos Pa' hacer una colección Mi chute de adrenalina Pedirte entre aflicciones Creo que debo ser el malo Porque siempre muero yo Yo estoy pilla de ti De todo el tiempo De la escuela Ahora pilla me vuelo Espero, mami, el tiempo vuela Y no seré a mí Nunca donará con Tania Tela La pareja del año Paparachis en la puerta Te llora en el aire Sola como un niño Tú con la cuenta fake Revisando a quién sigo Decías que lo hacías por amor Mientras que se me rompía el corazón Por favor Por favor Acepta mi rendición Guárdate la munición Yeah Que estoy pensando en tú y yo Y se me partió este en dos Hasta quedarme sin vos Yeah, yeah, yeah Por esas noches que no íbamos a salir Y salió el sol Y conseguías por aquí Por favor Acepta mi rendición Guárdate la munición Como hago yo No, 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 no No, 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 no Gracias.